Muy bien, y usted se preguntará, ¿qué le mando a mi hijo al colegio? ¿Cómo hacemos para que las loncheras sean nutritivas? Nosotros vamos a entrevistar, y la tengo aquí en estudio, le doy la bienvenida a Jessica Guamán, bienvenida a Jessica, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Muchas gracias, Karina, por la invitación y tocar ese tema tan importante ahora con este inicio de clase. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo hago para mandarle a mis hijos, a mi hijo, a mi hija, una lonchera nutritiva y además que no se malogre en este calor? Sí, importante recordar que la lonchera no reemplaza el desayuno. Es una premisa interesante e importante que los padres tienen que tener en cuenta y que representa esta lonchera al 10% de las calorías totales que el niño consume en el día. Ahora, estas loncheras deberían estar integradas por carbohidratos, grasas y proteínas que puedan cubrir, digamos, las necesidades de esa lonchera y ver esa energía que necesita el niño durante clases. Hay una cosa que tú acabas de decir, las loncheras no reemplazan al desayuno, pero hay muchas veces que los niñitos dicen, no tengo hambre, no quiero comer, y en algunos colegios te permiten que cuando llegas, antes de iniciar las clases, unos 15 minutos, puedas tomar el desayuno allí. Sí, sería lo ideal porque el desayuno no se puede descuidar ya que el niño pasaría demasiadas horas en ayuno. La última comida puede ser a las 8 o 7 de la noche y hasta el día siguiente pasan más de 12 horas de no consumo de alimentos y esto puede ser perjudicial porque el niño al exponerse, por ejemplo, a una gran cantidad de niños, etcétera, y tiene su sistema inmune por esas cantidades de horas de ayuno, podría lamentablemente enfermarse, ¿no? Entonces hay que procurar que el desayuno sí o sí exista, además de la lonchera nutritiva. No importa que sea en el colegio o en la casa, pero que se tome. Que se tome el desayuno y que esté también completo porque si bien la lonchera representa el 10% de las calorías totales, el desayuno representa el 20%. Entonces, importante que consideremos ello y mantengamos a los niños bien nutridos. ¿Qué es lo que tienen que tomar de desayuno? En este caso también, proteínas, carbohidratos y grasas. Un ejemplo de desayuno rápido podría darse un yogur, aprovechando que el yogur posiblemente puede ponerse en mal estado si lo pongo en la lonchera, pero en el desayuno, ya que esté en casa y respeto la cadena de frío de ese yogur, le implemento un yogur que puede significar a la proteína, digamos, ¿no? Además, una fruta como la mandarina, que es bastante versátil y rápida de poder brindarse, y además también un pan que pueda tener, además de proteína, alguna grasa positiva. Puede ser, por ejemplo, un pan con palta y pollo y procurar que este alimento sea consumido de forma íntegra, ¿no? Porque a veces deja el desayuno, se va corriendo la movilidad o el colegio. Entonces, la idea es que se tome un tiempo para tomar desayuno, por lo menos en familia. Muy bien. Y si es que ya comió esto el niño en proporciones, yo me imagino, adecuadas. Es que no le vas a dar, pues, un pan enorme, ¿no? Así es. Claro, es una proporción de acuerdo a la edad que tiene. Acuerdo a la edad que tiene el niño, así es. ¿Qué es lo que le mando en la lonchera para que la consuma, no sé, pues, a las 10 y media, 11? Sí. En este caso, importante dar algunos tips. Primero, de qué productos no deberían enviarse para luego pasar a los nutritivos. Deberíamos evitar las gaseosas, que tienen excesiva cantidad de azúcares, también algunos aditivos alimentarios que ocasionan alergias como la tartracina. Evitar totalmente las gaseosas. ¿Qué es tartracina? Es un aditivo alimentario que le da un colorante, digamos, amarillo y algunas gaseosas tienen este color. Estos refrescos también que son artificiales. Artificiales, así es. Esto genera más que nada alergias en los niños, entonces, evitarlos. Los snacks, estos snacks rápidos que vienen en bolsa, tienen excesiva cantidad de sodio, de grasas trans, evitarlos totalmente. Papitas, no sé cuántas. Así es. Y por otro lado, los embutidos, evitarlos también. ¿Se tiene la creencia que el embutido reemplaza a la carne o a la proteína del gen animal? Pero un mixto, un mixto, es decir, si yo le mando a mi hijo o hija un pan con queso y jamón. No, en este caso, lo ideal es evitar la jamonada, el hot dog, chorizo, etcétera, porque estos, además de tener gran cantidad de sodio, tienen unos aditivos alimentarios que son conservantes que pueden producir a futuro cáncer. Y ahora está incrementando el cáncer colorectal, por ejemplo, y están íntimamente relacionados con los conservantes que tienen los embutidos. Es decir, es mucho mejor mandarle el queso con pollito, el queso con aceitunas, el queso con otra cosa que no sea este tipo de hot dogs y todo lo demás. Sí, las aceitunas, por ejemplo, tienen grasas positivas, grasas saludables que ayudan más bien a la protección del corazón. Entonces, podríamos incluirlas también, por otro lado, el pollo, la pechuga y el queso. Lo ideal es preferir queso blanco, queso fresco, también se podría incluir dentro de las loncheras. Y de esa forma también va a tolerar el tiempo que van a estar dentro de la lonchera, porque recordemos que están una hora y media o dos horas dentro de la lonchera. Así que va a tener que soportar esas altas temperaturas. ¿Y qué frutas? Porque algunas veces ahí yo estoy viendo el plátano, pero el plátano va a llegar todo machucado, de feo color. Algunas veces los niños no lo quieren comer cuando no aparenta estar en buen estado. Sí, inicialmente mencionar que si yo, por ejemplo, ahora que compro frutas y con las altas temperaturas la fruta la veo con moho, esa fruta no es que la corte y envío la otra parte, no. Esa fruta debería desecharse, porque puede tener algunos otros componentes tóxicos que no deberían consumirse, así que es mejor desechar esa fruta. Ahora, vamos a las frutas frescas. Lo que podría ayudar a enviarse, por ejemplo, en las loncheras, además de la mandarina, la granadilla, que son muy versátiles para poder consumir. Si es que yo envío, por ejemplo, la sandía, la papaya, el melón o la piña, que son frutas que tienen mayor cantidad de agua y hoy en día en verano se consumen mucho, podría ponerle zumo de naranja a esta fruta cortadita en un pílex de vidrio y de esa forma el niño lo podría consumir también y la fruta no se va a fermentar. Así es, se mantiene y la vitamina C o los alimentos que tienen vitamina C en estas temperaturas son grandes aliados para poder mantener los alimentos. Entonces, ¿y qué considerarías que se le puede mandar como líquido? ¿El agua es el mejor aliado? Sí, hoy en día el agua es un gran aliado, sobre todo para los preescolares, porque recordemos que la cantidad de agua que tiene en la composición corporal un preescolar es del 65%. Entonces, es importante que pueda consumir agua pura y evitar estos productos que tienen excesiva cantidad de azúcar o de sodio, porque al final van a terminar deshidratando al niño. Así que el agua pura de cajón se tiene que enviar en toda edad y además puedo enviar por ahí alguna, digamos un cedrón, una manzanilla o incluso un emoliente frío, si lo quiero enviar con poca cantidad de azúcar o con stevia, pero el agua sí o sí enviarla además de refuerzo, digamos, para que se hidrate el niño a lo largo de la clase. ¿Y qué cantidad? Porque si es que va a desayunar, va a tomar a media mañana esta lonchera, hay algunos niños, los hombrecitos comen un montón, pero las mujercitas de repente no quieren comer tanto y llegan y ya no quieren almorzar. Sí, en este caso hay que cuidar bastante las cantidades, de hecho a través de las redes sociales del Colegio de Nutricionistas de Lima, o el Consejo General de Lima Macropolitana, estamos orientando a los padres en relación a cantidades o medidas caseras, para que se envían con la mano o las porciones, digamos, de las frutas o las verduras que se envían y de esta forma se pueda garantizar el consumo, porque existe para preescolares, para escolares y para adolescentes cantidades específicas que hay que cuidar, sobre todo en este caso de carbohidratos, para no llenar de harinas a los niños, sino también brindar otros alimentos como proteínas, frutas y verduras, así que nos pueden seguir en redes sociales para poder tener esos datos más específicos en relación a la edad de su niño. ¿Cómo siguen? Como Colegio de Nutricionistas de Lima o Consejo Regional de Lima Macropolitana del Colegio de Nutricionistas. Muy bien, muchísimas gracias, entonces todos pueden entrar ahí a sus redes sociales, ella es Jessica Guamán, décana del Colegio de Nutricionistas de Lima, para saber exactamente cuáles son las medidas, porque también si les van a dar un desayuno que parece almuerzo, entonces después no van a querer almorzar los niños. Muchas gracias por estar aquí orientándonos que es una lonchera, un desayuno saludable. Así cerramos nuestra secuencia, regresamos al colegio y ahora...